Ahora se directo con un tiramento, me carga, gracias, hay que curiar más un poco. ¿Cómo le va gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Volvemos con el ruedo. Hola, bienvenido. Pasa. Acapa. 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 Muy bien, compartido en todos lados, control, la combo está limpita, limpita, boludo, el lunes la limpia sigue, perfecto, sin ninguna suciedad ni nada, perfecto, perfecto, vale, 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 lo tengo alabando el señor no sé por qué se me borra uno no creo que se me volvió dios quiera volver un cuerpo fijo lo utilizó ahora y luego copiado no estoy diciendo pero años privados bueno como siempre si me parece que me parece que se agarra un par de signos me animo es todo siempre que queda 5 se prende fuego literalmente se prende fuego en serio no me miento de Nacht konect ok i i y me da paz obviamente no 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias No 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 siempre Está bueno este Gracias por ver el video Yo este Este es el problema Que linda Si no tengo No 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 Gracias. 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 Ay dios... Volvi, gente. Por dios, boludo. Casi, casi. Buenas Yagu, como estás? Todo bien, Querido? Cómo vas a ir? Discúlpame. Justo estaba en el baños... Es que es bueno, el vagu, boludo. casi casi me cago aquí con la partida de independiente paraguay estuve primero en la florida como me fue mal me me fui porque los poderes son son chiquitos eran chiquitos y bueno y los demás los demás club son grandes que la florida después que estuvo en el argentino después se cagó y tuvo que volver a sus orígenes y tuvo que volver a su origen y tuvo que volver a su origen y bueno así que me justo tiene el currículo a varios equipos en independiente del nivel de paraguay fue el único que me llamó porque yo quería que me llame los chinos en el 2008 en 2023 vamos por el 2024 el 2008 y jugó al fútbol manager pero no los juegan directos en siempre los con directos para acá sí yo éste lo empecé en el 2021 cuando empecé a jugar directo pero pensé que era muy pesado el juego para jugarlo porque yo ponía muchas ligas me encanta con muchas migas pero acá está todas las ligas del mundo y agregado unas cuantas más que el aire por los parches de la boliviana la paraguaya no me acuerdo la otra liga también sí sí una barbaridad hay dos queridos muy bien muy bien ocho 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 y dos para ser estudiante estoy viendo lograr la licencia B muy bien B tengo migas disperso bueno voy hace poco reputación voy medio normal bueno la de mastamento y fluido inglés inglés fluido no sé por qué porque no tengo inglés no sé si hablan inglés en paraguay no hablan inglés pero esto es una florita he venido a bordo eso nos implica mucho y bueno y ahí me fui a la post estoy ahora esa es mi línea temporal por ahora como corriente boludo claro recorro todo el mundo estoy tres años en una liga y me cambio esas son las reglas las reglas son así las reglas son que yo cada tres años tengo que cambiar de equipo si te atraes solo boludo no mire los números no mire si te entra gente o no te entra gente porque eso después te va a deprimir y no vas a querer hacer más directo siempre enfocarte que vos querés hacer directo y chao boludo si te miran bien y si no te miran bueno no hay problema vos seguís jugando se le cuenta que hay gente y chao es una enseñanza del papi rubio de alex el capo y bueno y varios streaming más que dijeron que al pedo mirar es al pedo mirar los números boludo o haces streaming si te gusta si te despeja si te relajas streaming hacer bajo el sitio es porque en cristal muestra su calidad dice 6 6 este culto son menos fue uno que te digan y lo están poniendo a la colombiana que iba a ser titular claro si lo querés hacer o no no te limites no te limites ya tiene su año y delante ya tiene su año también denis al palme siempre los equipos brasil o tres jugadores de veteranos ah estaba en el casilla en casi lo compró y ahora lo quiere comprar de nuevo el Real Madrid el Real Madrid que es el casilla es el segundo equipo mira te doy dos consejos o hago un equipo grande y te manda las cagas que tienes que mandar o hago un equipo chico y mira las cagas que te manda pero con un equipo chico ya eso depende de bobo a bobo muchos streamers recomiendan que agarre equipos grandes yo recomiendo que agarre un club chico yo sé que te va a faltar jugadores te va a faltar plata vas a tener que aquí somos mejor en primera división mira vos te van a hacer una cantidad te van a golear todos en español no si hay una banda que hacer en español yo por lo que vi hay una banda hay una barbaridad de no sé que buscan portero a un bolón portero no pienso que claro es que esta hora son las 7 de la mañana en la hora argentina en España son las 11 tipo una o dos de la tarde que serían dentro de dos horas es que si entras muy temprano vas a encontrar a nadie si entras como a la tardecita no sé de dónde serás entras un poquito más tarde y vas a ver que hay una banda pero hay una banda que juega en FM en español no en español es una barbaridad yo no soy de ese directo a esta hora yo lo hago ah de Santa Fe mira de Santa Fe casi cerca yo soy tucumán y bueno en toda la tarde iba a ver que tal yo o no sé cómo opinan se llaman los otros streaming pero no me dan bola a mí no sé por qué la verdad que nunca entendí por qué nunca me dieron bola los otros de FM capaz porque siempre me invitaron a las partidas online y yo nunca le acepté la verdad y nunca le acepté y siempre lo dije este juego no es para jugar online chicos si ustedes lo quieren un juego online pueden jugar tranquilamente no juega el ángulo pero para mí para mí este juego no online para mí no es mi forma de pensar no lo digo que lo otro streaming sea malo pero para mí no soy buen buen entrenador tampoco para ahí hacerme el canche de decir no así voy a jugar esa liga online porque puedes pasar vergüenza y no a mí no me gusta perder y a mí se me escapan malas palabras yo cuando me caliento me sale lo argentino me sale lo argentino entonces para no faltar el respeto o ese tipo de cosas es mejor jugar bajas sol ver a mi canal no 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 ya tiene 36 de año que lo traigo a mí pues yo estoy alabando que venís entrenando bien boló y que quejas boludo yo ya no se que hacer con este tipo boludo Este no se quejó boludo, y es titular boludo, ay bueno. Quise ver que nadie, se me va a desarrollar la complicación. Lack. Puede ser, puede ser Lack, también. Últimamente ando teniendo mucho Lack. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no paso. Bueno, depende, depende del bosque para arriba, y depende de la PC que tenga. Cuantos elementos por día, y bueno, depende, depende que no haga tanto calor, porque mi aire se quedó sin gas, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo de lugar, tengo que hacer que le carguen gas, aparte que tienen que ver dónde se escapa el gas, porque el cual es que tiene una pérdida de gas, no lo tiene justo en la parte de la par de donde se ponen los tubos, no lo tiene ahí, lo tiene en otro lado, y como que nadie tiene escalera larga, para que me lo arreglen, porque normal es que nadie tenga escalera larga, pero yo vivo en edificio, y cuando me lo pusieron, me lo pusieron arriba del techo, y justo donde va otro caño, F, chicos, entonces no, siempre le meto dos o tres horitas, porque yo vuelvo del gimnasio a las diez, dale diez media, hasta que me cambio, me doy una ducha, me pongo el agua para el mate, porque tomo mate mientras juego, mientras hago el directo, tomo unos mate, bien argentino, pero es que tengo hambre, entonces me agarra hambre y tomo unos mate, para pagar un rato el hambre hasta que sea de la comida, hoy no fui al gimnasio temprano, porque bueno, justo le duele la pierna a mi viejo, me dijo que como a las once, porque tomo dos pastillas ya dice, con eso vamos ahí, pero hasta que no se haga pico la pierna, no va a dejar de ir el pantero ese, como hoy ya hacemos cardio, 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 hoy ya hacemos cardio, entonces, depende, depende, la última vez que hice directo, creo que le metí 5 horas, si no me equivoco, depende la hora que vos podés y el tiempo libre que vos tenés, porque todo depende de eso, boludo, si puede haber algún fichaje, mira, de fichaje no voy a hablar nada, si lo aguito me acepta, se viene, si no, espera que venga el primero de agosto, pero no, f, en fin, depende de cuánto hora vos le querés meter a vos, si le quiere meter una hora, le mete una hora, si le quiere meter dos horas, dos horas, tres horas, cuatro horas, la hora que vos quieras, eso depende de tu horario libre, la verdad quería tener un delantero, pero bueno, voy a poner sin comenzar, depende, depende de cuánto vos querés hacer directo a vos, eso depende de vos y tu tiempo, por youtube no, pero todo lo que subo acá, va a, toda mi porquería de twitch va para youtube, todo, si, en facebook si lo hago, en facebook gamer si lo hago, tengo como mil personas siguiéndome ahí, así que ahí si lo hago, por ahí me, por ahí me hablan, por ahí no hablan, por ahí me ven, no me ven, todo depende, todo depende, todo depende, pero lo hago más por Facebook que por youtube, si pudiera hacerlo por youtube lo haría, pero ya sería mucho, ya tienen que tener un internet de la mierda para ser directo, por tres lados, bueno, bueno, por lo menos ganó la reserva, boludo, hola, muchas gracias, agus gonzález 99, por seguir, muchísimas gracias, querido, te juro, pero ya le mandé a todo esto, no sabía que había uno que no, este quiere venir, bien, este no quiere venir, la casa, estos tres quieren venir, estos tres quieren venir, estos tres quieren venir, estos tres quieren venir, acá hay uno que no quiere venir, este no quiere venir, Es que, es que, es que, estos tres quieren venir, estos tres quieren venir y estos tres quieren venir. Siempre va a haber uno que no quiere venir, boludo. Sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Cuando quieras me preguntar algo que no sepa, te ayudo, boludo. Si no, tenés mis tutoriales en YouTube. Mis tutoriales, tenés los videos en YouTube. Ahí están mis redes sociales. Ahí tenés mis redes sociales. Ahí pueden ver, cuando empecé la partida, que es el primer capítulo, el único que venía es Matías de Leche. Haría bueno, pero yo lo haría después delanteando de él. Pero aquí tengo, por ahí tengo, arriba. Ah, y el Romero, boludo. Ay, boludo, cómo me duele el cuerpo, por dios. Y es que dormía, boludo. Dormía como una princesa, boludo. Normalmente me está grabando sueño tan temprano, boludo, que ayer me dormía a las diez, boludo. A las diez estaba en cama, ya. A las diez. Estaba en camita. En serio, a las diez estaba en cama, boludo. Parece un niño chiquito en cama, ¿o no? Hola. ¿Se cayó en Twitter o no se quedó en nada, boludo? No me he conocido. No me he conocido. No se quedó en nada. No me he conocido. No me he conocido. ¿Dónde está boludo ahí? Ya lo voy a ver, mirá. Es ahí. No me he conocido. No me he conocido. No me he conocido. Sí. No me he conocido. Mirá vos, no sabía eso Está bonito este bone Acá nadie tiene 19 años No juega acá, juega acá y acá uno Yo sabía que iba a pedir un huevo en la mitad del otro Era sabidísimo Era sabidísimo No, declinado No me haces ninguna compra Por ahora no haremos ninguna compra Por ahora Yo era el chamatito que vino y habló conmigo Me gusta ese tipo de gente Venga, hable, echarle un rat Mira, tranquilo Eso lo voy a hacer directo algunas veces Temprano y otras veces hacerlo de noche También hay mucha gente Pero yo justo me engancho a todos En español es la primera vez que me baja Pocas veces me viene No 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 Ah, portero de la reserva bien Mi entero que tenía portero en la reserva Se va a tardar un poco Porque bueno, están cerrando los periodos de fichaje Así que como hay varios países Que justo abre el periodo de fichaje Con Paraguay Se me va a tardar un poquito Yo no me acuerdo si estoy bañando hasta hoy En Valorant o hasta mañana, boludo Cuando termine el director me va a fijar Sin querer golpeó lo antiguo Es una cosa súper rápida Vamos, ché Mucha Muchacho Yo creo que es ilusional Pero ganar la tercera Pero se escape el mundial La nube O me ha sido que pudo, boludo Este pedía mucho, boludo Si no lo hubiese traído, boludo Tranquilamente Si no estoy que olarlo La mía La mía Todos se quedan ahí, boludo ¿Qué onda, boludo? Hola, sí, fui Primero equipo, creo Y para eso te traje Porque me tajó, boludo Y el dorsal que va a tener Mira, te voy a dar la Y... Te voy a dar la 23 Mi dorsal, boludo Es mi dorsal favorito, boludo Muchas gracias Es que sin pensarlo, boludo Tiene uno que entra, boludo No me gusta hacer eso, pero bueno Pero quiero probar lo que está, boludo Es que lo voy a centrar en segundo tiempo mejor Me da algún modo de reserva No sé qué es esto, boludo Opa, está el pedo conmigo, boludo Uy, sin querer toqué algo que no era, boludo Ah, lo he hecho eso, va No sé qué se oí, boludo No sé qué se oí 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 No hay un super equipo ahí para decir, para decir, bueno, sí, mira, son mi equipo. Vamos de poco a poco. Tampoco hay un poco, si no me pierdas. Todos los cuadres que se han traspasado. Camino opuesto, boludo. ¿Qué vamos a hacer? Si el Vavos quiere ir, no lo voy a obligar a quedarse. Pero bueno, eso no entiende lo... Bueno, muchachos, cerraron. No sé si nunca lo puse a titular a eso, boludo. Viene aportada a nosotros bien. Así está, boludo. Por algo viene, boludo. Y hasta que el examen no se ponga bien, boludo. Ah, viene hasta que se ponga bien el examen. Que se ponga bien el examen. Otra cosa. Tiene 42 años. Tiene 26 años. Tiene lo suyo. Tiene 28 también. Puede ser 22. 28. No sé por qué quieren arquear, boludo. Pulsar, por favor. El delito, boludo. Está para cerrarlo, boludo. Ah, el silencio. Está para cerrarlo ese día, boludo. Pero puede ganar este partido, boludo. Veníamos bien. Miramos acá, boludo. Veníamos bien. Y, y. Veníamos. De venir. De estar. Ay, que culado, yo le desculpa. Sin querer ser robrado. Se me escapó, guay, se me escapó. Vamos a ver la pieza limpia, boludo, la computadora limpia, boludo, es como no sega, eh. A ver, no se. Ah, la discute, la discute, la discute. Me colgué, boludo, de la promesa esta. A ver, no se. Yo lo voy a hacer fácil, boludo. Me voy a dar a dormir, boludo. Ya, cagás jubilando, boludo, boludo. Cuatro penalti, le ando el ocleo a eso, ¿no? Qué gordo, boludo. Ahí viene ese, boludo. Y si me lo dan, me roban, boludo. Ahí viene esa. no 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 en madrid No está descendiendo, pero suerte nomás, boludo. Pero es para donde ascenso. Bueno, esto ya me han pasado, boludo. Le dice, además me pidió el ascenso a toda costa, boludo, pobrecito, boludo. Ya son sus últimos cartuchos, boludo, quiere el ascenso, boludo. Es capaz que quiere subir, boludo, y se retira, boludo. Porque así... No, joder, boludo, ascienden, boludo, y después también lo entienden, boludo. Pero bueno. Todo depende. Si escuchan ruido es el ventilador, boludo, que ya lo apago. Está el pedo. Jugó toda la noche. Yo creo que descanso, boludo. No creo que iban así los tarritos, boludo. No creo que iban así los tarritos, boludo. Pero bueno, si no iban así, que me disculpen, boludo. Es verdad que no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. No sé. Tengo foto. Tengo foto del... De cómo iban los tarritos, boludo. ... Dios mío. ¿Otra? ¿Otra? Gracias Gracias El equipo que están fichando a un bloco es que está abierto los pasos Va No los pasos, como si dice, los jugadores libres Bueno Chac A un día vamos a hacer una partida con Chacarita, boludo Vamos a ver qué tal, boludo Pero ¿Para qué tantos porteros? No entiendo, no entiendo este equipo, boludo ¿Por qué tanto portero, boludo? Necesito acaso un defensor, boludo Es difícil estar en la primera división si haciendo, boludo Muy difícil, boludo Tengo un partido en casa y después uno afuera, boludo Y me toca el número 11 y creo que el otro número 2 Por ahí, pues sí, estaba acá Me viene la partida de ese equipo con el Con el que me pasó que hayan Ah, eso no es como mí ¿En serio lo que le trae a Ochoa? Ah, está libre, boludo Mirá cómo Ay, qué puto, boludo Pérez, agamarras A ver si es alguien A ver si venimos jugando bien, boludo Oh, cajoleado, está loco, boludo Está loco, cuando te lo vendieron ese jugador, el chabón Se llenó de plata el argentino junior El argentino junior está cagado de plata Volo, agarro, está cagado de plata, boludo Pero cuando empezaron de jugadores Porque el semillero más grande de todo el mundo Y el semillero más grande de todo el mundo No, porque tiene contacto con el Bayern Con el Real Madrid, el Barcelona La Atlético de Pau La Atlético de Madrid Después tiene equipo de Brasil también Pero no me acuerdo los nombres Ahora No me acuerdo los nombres No me acuerdo el problema del equipo Pero tiene, para igual, tiene como más de 32 Tenía más de 32, creo O 40 Equipos Lo seguían argentinos juniors, boludo Bueno, los semilleros de mi provincia El semillero antes era argentinos del norte Ahora no sé quién será el semillero de acá Pero creo que debe ser San Martín y Atlético, boludo El semillero, ¿no? Ahora que no Por eso lo traje, boludo Por eso lo traje Se me lo traje al pedo, boludo Yo a jugar, amigo Mira, estamos todos pegados y arriba, boludo Pero pegadito, ¿no? Pegadito, pegadito, pegadito Ni por más ni por menos, boludo Vale, boludo Estoy alabando, boludo Y estoy enojado, boludo Los titulares Entran en parculo En el curso de desarrollo, boludo Yo, la verdad, no lo entiendo Ah, mi Dios, boludo Yo, la verdad, no lo entiendo Fueron cinco personas de Twitch, boludo Pero bueno, son cosas que pasan Tampoco puedo Si, la sé Un montón de jugadores No se leen No lo tengo A eso Bueno, en el partido de hoy El Romero juega por acá Es que lo puedo cambiar Romero Bueno, yo no lo hago Juego por acá Y bueno, lo pongo redondo Se viene Un, dos, tres Para, 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 para Para, 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 para La manita para arriba Para abajo Como independiente 24 de septiembre se enoja empezamos bien decir que aguilar la corto justo si no se iba solo ahora tiró al 7 que estaba casi solo me cobró Chai que culiado otra vez bajó un poco bajó un poco que lindo pas que le ha dado mira no ha sido gol eso porque es grande porque si quería era un golazo porque el pase que le dio el otro fue impresionante veniste y aguilar la están ganando todo de arriba creo que me no soy lo hago bien bien no tiró bien ah tampoco pero la he visto bien 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 chicos bien ha hecho bien a la jugada eso me gusta me gusta qué suerte boludo casi la ganas en la zona entre mientras no me acuerdo vamos chicos vamos tranquilos vamos 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 entre como dentro motivado el chabón eso me gusta uy pere me he hecho una banda y uno me hizo suerte una banda o lo que se tiró se tiró a matarlo no lo que sacó el arquero ni la vio boludo se le encontró ya de pecho así lo que sacó el arquero no gusta nada con su tarda si voló meta se tiene un bolo me ha tirado bien en el coso pero no he llegado no si 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 que momento justo para meter el gol pone 1-0 para independiente para que dice que yo no quiero yo no quiero quedarme abajo solo papá de cabeza toma 0 le he hecho qué manera de sufrir con este equipo boludo al último 1 hace la foto maydana boludo no es malo el chaboncito lo que hay alquilo no te faltó nada pasivo lula en cuatro minutos hijo de puta el robo o la vamos carajo sufriendo promocano chico bien 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 maydana también el pase que puso impresionante el pase que puso bien quedamos dos puntos el segundo y al 4 el primero lo empató como diciendo más el regalo para que acenda voló el poco un yendo hacen de culia y no hacen de ahora tiene por la ventana uff qué manera qué manera es su frígola no son la división y no coste y verán se lo bueno tenía que esperar alguna vez boludo hizo dos goles miró el tonto bueno ahora que el gola ha sido de cajete hay que ser sincero algunas veces el gola ha sido de cajeta porque la verdad que se de cajeta el gol yo un ganó en tu culia! mira ahora si me puedes ponerlo con la que cajeta ¿no? y 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 el país falle no hay lo que se hable y no voy a ahora metió el primer gol en el club culio que asco eso es la premia en el libro bueno en las tumbillas le ganó sigue el libro caro y martínez y luego no bueno lo demás también todo eso empezaron varias ligas ese eje que ganó 31 bueno segundo no va mal semana vamos vamos bien y a todo el hecho de delantero un defensor cuando delantero el juego boni darso 1 no lo jugué a ninguno de los darso pero me gustaría jugarlo me parece que va a ser un sufrimiento ese darso bueno y y y y y y y Yo no lo traje, no, aviso. Gracias. Está loco el Garso 1 ahora. Gracias. 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 de ayer que han hecho los que y no sé qué cosa no sé si no me lo han invitado a darles el capo capaz que no habrá aceptado que quería hacer otras cosas las patricias argentinas que pasa y un diva yo antes iba de ir chicos iba ahí iba a la patricia argentina ahora en todo esto estaba siguiendo alguien estaba 39 años de abuelos y y y recién empieza la copa de la liga y como roba ese equipo la como roba hola y ahora trajo a christian con un mola y river que no sienta de transformar el raro es que siempre se va siempre se va o lo siempre se va a hacer los problemas es que en esta versión de fm no se va el cantarano de la es muy tranquilo el día che, me gusta yo pensaba que iba a estar más ya estaría más como se llama que va a haber bocinas o ese tipo de cosas porque como saben ustedes hoy empezaron las clases que ve esto por la vez tengo 20 millones de mensajes hola dije que se lo iba a ver, se lo iba a ver, se lo iba a ver y sigo boludiendo si lo iba a ver, se lo iba a ver y Gracias. 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 Todos los demás cierro en silencio. Un poco le estoy esperando el ascenso con este equipo. Llegué para salvarlo porque me vi en mitad de thor y me lo estoy viendo. El ascenso ni... No me lo creo ni yo, la verdad que no me lo creo ni yo. Es algo que no me lo creo, ¿no? Por algo que yo voy a ver 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 No tendríamos minutos Es una poronga pero bueno Creo que no Yo voy a ver Que comenzar a ganar el partido che Las cosas como son boludo Quiero ganar boludo Me gusta o no me gusta Por algo que yo voy a ver Por algo que yo voy a ver Ehhhh Ehhh Ehhhh What the fuck boludo Que haces ehhh En dormir le estoy metiendo El pen en la boca Que carajo boludo El pen en la boca Yo le doy vida a ese equipo Todo lo que me gana le doy vida Todo ese equipo yo le doy vida Lo bueno es que entreno bien al pibe Me gustó Entreno, entreno bien Lo bueno es que entreno bien al pibe Lo bueno es que entreno bien al pibe Lo bueno es que entreno bien al pibe Tiene el partidito chicos Es victoria pero bueno Tampoco hay que alabarse mucho Así me dice lo andré del partido ¿Qué hago? ¿Estamos metiendo? ¿Estamos metiendo? ¿Por qué se me volan? a esas cosas no sabía quien carajo era yo no parejo como manager no parejo como manager que esta pasando doctor que esta pasando yo no esta la camara porque esta mi viejo y ando boton no te vas a poner la camara chicos aunque creo que ya se ha ido pero ya me da paja así que hoy sin camarita no le va a hacer nada bien ganan 3 a 1 vamos carajo o que estos cules van ganando y bueno te voy a llevar a sobra caso 55 minutos no va a bajar más de eso no va a pasar vamos a poner en segundo tiempo el mismo Dios quiera Dios quiera ganar Dios difícil si hubiese un segundo más tarde lo alzaban de un gambazo tranquilamente lo alzaban de un gambazo ay Rivero bueno bueno por lo menos ya hemos tenido nuestra primera llegadita y lo van perdiendo todo para nosotros pero todo que cabezazo hay que tener cuidado con eso que brima y ando esperando ahí ay Rivero he hecho una volea una volea o una tijera o cualquiera de los dos cuando va así busque he hecho algo bueno bueno va a ir al arco y va al arco pero bueno justo se desvió tardó dos segundos luego después de 3 a 1 y luego después de 2 a 0 ay buena 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 jugada chicos muy buena me gusta el delante de Smeidano no no bien 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 pateo al arco bien me gusta faltó cuerpo un poco en ahí no gol que buena jugada primero gol de Rivero buena Rivero se quedó mucho Maidano ahí no sé qué pasó pero no se había lesionado buen gol buen gol buen gol tuya me da me da Ay, bueno, bueno, estaba solo con el arco, hijo, bueno, solo no, pero estaba con el arquero. Así, así también me traigo el Maidana, boludo, de nada, boludo. Esa reposición está muy bien, 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 chicos, bien, lo están haciendo bien, así me gusta, boludo. Hoy Salinas se queda y Urube, Urube sale, boludo. Así es todo, mete el gol, boludo. Tuvo, tuvo su chance, boludo. Pero. Ya deseo que entre, chabona, que sobra. Eso. Ay, les da un buena, 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 pido. Buena, querido, buena. Me gustó, me gustó, me gustó esa titula, boludo. Me gustó, boludo, me gustó esa titula. A toda costa quiere que haga el gol de Isamón, pobrecito, los changos. Qué ídolo que son, boludo. Ese es compañerismo, boludo. Ay, qué bueno, bueno, romero. Aspatio largo, no importa. Pero lo aspatio bien, boludo. No aspatio mal, boludo. No me gustó. No me gusta nada de eso. No se otra llegada tienen ellos, colega. No me gusta nada de eso, boludo. Ay, venite, casi, casi, venite. Bueno, ven, ven. Casi, les amo, casi, casi. Si vos te veas, posiciono bien. Me acuerdo, la tiré en largo, creo yo. Sí, la tiré en largo. Es decir que se le ha ido, boludo. Vamos, carajo. Bien hecho, bien hecho, chicos. Un gol de Rivera, boludo. Bueno, me metió más, pero bueno, 1-0 no es nada mal, boludo. Tranquilo, suavecito. Ven que éramos capaces, éramos capaces, éramos capaces, boludo. Estamos ahí nomás, estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás. Estamos, 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 estamos. Estamos, estamos, estamos. estamos 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 es culete san martín bola para mil años y en el índice por el índice por el linda se pone linda 1 será para que no es culiado, no hay que ganar ultimo pero no, ya no alcanzan ni a palo a el americano pero mostó ahí, ahí, ahí vamos a ver muy bien, vamos a ver, vamos a ver Yo prefería que he dicho que esté con Rukio, boludo. Por lejos, ¿no? Pero por lejos, 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 boludo. Por lejos, lejos, boludo. Por lejos, lejos, boludo. Por lejos, 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 Y la verdad la loca te enamora de Timmy Turner boludo La amiga de Trissis boludo No me acordaba de eso No, que bonito que tal Bien la reserva, bien la reserva Se pone ahí nomás, se pone ahí nomás Se pone ahí nomás, papilo Quieren ser campeones, quieren ser campeones Y nosotros queremos el ascenso Luego queremos el ascenso Tamo ahí, tamo ahí, tamo ahí Super campeones boludo, que me estás contando Los dos al mismo tiempo Gracias por ver el video ¡Gracias! Ah, han dicho que ahí van a ser 5 capítulos, ¿no? Corre. También va para el culo, güey, me, boló. ¿Cómo no quiere que lo corran, boló? Los seres centrales, todo mi, boló, pero sigue, sigue TV, sí, mira. ¡Mira este señor! Mira, no sé que Mario Kempe, voy a seguir leyendo los seres centrales. Muchas cosas que por el fútbol no sé, boló, hay otras cosas que ni sabía, boló, pero bueno, son cosas que pasan, boló. A ver quién está en este juego, boló. A ver, a ver, cómo ven la colita. Si no la mueve, la tiene papadita. Si el que haga eso, lo hago, boló. Si me preguntan, el otro me dijo que lo pongo. No hay, va. Hay conectado a una, pero casi no me da bolsa, chico. Siempre estoy ocupado, estoy con el nuevo, obvio. Si me duele, bolón. No voy a mentir que sí me duele, bolón, pero me duele una barbaridad, bolón. Me duele, me duele el cuerpo, bolón. Eso no mentiré, bolón. Un poquito de agua, bolón, mi cabeza. Qué suerte tiene alguno, tiene aire, bolón. Yo tengo que hacer un desconche. Un desconche porque me... Lo peor que hicieron es colgarlo al aire. Colgarlo al aire y... Y coso, bolón. Así que me voy a tener que comprar uno nuevo, bolón. Qué culía, bolón. Quiero gastar en otra cosa, bolón. La plata, bolón. Va. Con la tarjeta quería gastar otra cosa, pero bueno. Me voy a tener que comprar un aire, bolón. No me quiero que haga el calor, bolón. Y un enchote, un enchote, bolón. Y un enchote, bolón. Desde acá lo puedo sacar yo si quiero al aire, bolón. Es una cagada. Como ya no tiene GA, eh. Se le salió todo el GA, entonces me dijo que no lo prende. Y tampoco lo prendía, no era tan boludo. Pero hubiese que el... No sé si tiene... Porque como tiene pérdida, me hubiese gustado que esté acá cerca. Y no, lo tiene justo para el lado donde está el vacío. Y no es como allá que hay una parecita ahí, van... Sí, tipo un... Tipo un balconcito que tienen ahí. Pero de este lado no lo han hecho, bolón. Si hubiesen hecho uno igual, bolón. Hubiese sido otra cosa, bolón. Es como el palo. Los bolones perú, bolones. O sea, bolón. Mi hubiese gustado. Me hubiese gustado. El febrero. No puedo creer que estoy peleando el campeonato, en serio, gente, no puedo creer que estoy peleando el campeonato, boludo. No creo que esté en directo a esta, no sé. Nunca le encuentro en directo a esta chica, boludo. Una sola vez creo que lo encontré en directo, no lo encontré más en la puta vida, boludo. Me dice este. No, así es, boludo. Y como venimos podemos lograr el ascenso, como venimos, como venimos. Yo tengo fe que podemos lograr el ascenso, boludo. La mía era 170, se han suscrito hoy, boludo. Suerte, boludo. Yo no puedo hacer que se sucurba a nadie, boludo. Dice que jugó bien. Dice que jugó bien. Dice que jugó bien. Mierdia, 10.351, bueno, impresionante, boludo. Mucho, eh. Está difícil el partido, che. Espero, espero, no sufrí, boludo. Espero. Octavio. Octavio. Yo no estaba en el sitio antes. Ya que estaba, pensé que estaba. Loco. Chup, la tabla. Mucho, chup, la tabla. Ah, qué lejos volví a hacer directo, boludo. No, no, primero de marzo, boludo. No, 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 no. Por la afición. Ahorita, tomar un majo fuera. No le dije salmón, boludo. En el otro le pongo, boludo. No, eso no va a estar aquí, boludo. Por la afición, por la afición, chicos. Por la afición. Vamos, vamos, vamos. independiente de paraguay versus 3 de febrero mierda con salió a atacados manuelo ojo buena 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 muy buena es suave nomás porque si no va a sacar roja la verdad que si porque no la he visto ni cuadrada el arquero loco ese alquino la mejor de juego maidan ahora un machico que hablamos que vamos tranquilo 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 chicos tranquilo uff bueno 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 pues sentí mandruna es un golazo de salinas boludo juega bien salinas boludo y en serio camino hasta menos ahí pero bueno rola tajón sí hoy el trabe 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 daño lo dice que no todas las palmitas para arriba tienen cagando lo culiao de esto no sé si la dejó pasada o no puedo patear bien boludo el riverio tiene un centro que se tomaba y dan a celo no la dejó la querida la querida pasa lo mismo era penal penalazo blud no lo hacía garcía es penalazo blud vamos carajo no en serio boludo si Es que le he pegado, que malo hechudo GOOOOL! GOOOOL! NOOO! ¿Serio lo menos hay? Sí, bolvon Como una cat Como una cat se los doy, bolvv hay salinas querido la chave entre romero sí 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 su primero su primero su primero su primero su primero su primero sí 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 valemos todo gracias cantero que lo vio que si va solo maydana con el 1 a 0 se retira entre el goleador del equipo leizamón todos los aplauden al pendejo de 21 añitos y sí y bueno chicos buena 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 me gusta hay cantero y justo se le han puesto en el medio si no es un lindo gol tirado de arriba una buena 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 me gusta eso me gustó me gustó me gusta y y y y y y y Voy a decir que el arquero salió, boludo. Voy a decir que el arquero salió, boludo. Voy a decir que el arquero salió, boludo. Voy a decir que el arquero salió. Voy a decir que el arquero salió, boludo. Vamos, carajo, vao. Voy a decir que el arquero salió, boludo. Me están haciendo impresionante, boludo. Me pidieron mitad de tabla, boludo. Y estamos pidiendo el ascenso, boludo. No lo puedo creer, boludo. En serio, no lo puedo creer. Maydán, sé que te voy a felicitar por el último partido muy bien, boludo. El gol que has hecho, culiado, voy a poner 2 a 1. Me tranquilizó una banda, boludo. La verdad pensaba esto, esto, esto culiado, boludo. Me pone impactado, boludo. Más que los de envuelto igual, boludo. Impresionante los pibes, boludo. Nada más que decir, boludo. HP. Ah, encima se se encarga los dos, encima. Bien, vamos, vamos, chicos. Oh, yo. You simple You simple . ¿Veis de un titular que ya? No Es que Es culpa mía No me lo puedo creer Qué lindo Va a ser muy lindo Porque me fue muy mal con San Martín Sube el ascenso Todo eso Bueno, y el semifinal de la Copa Argentina Pero lo demás Después la empecé a cagar, boludo Creo que no lo había enseñado, boludo No me lo había enseñado, boludo Gracias. A ver cómo sale nada más. Se llama la madre de un piro porque no sabía eso. A ver cómo sale nada más. 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 Gracias. 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 Lo malo de cambiar el modem es que claro que no voy a tener teléfono después. Eso es lo malo. Porque si yo compro un modem tengo que poner el cable. Gracias. Gracias. Hoy se cayó el twitch por la Screw shroud game. En todos ellos estaban viendo los streaming favoritos y otros no. Diana vacse. Así es la vida. Aquesta scores. Quiero Blood Slower. Quiero destacar los videos aquí abiertinis. Que no soy de pasta. Espero que llegue a ese partido antes de irme. No va haciendo ningún gol, pero viene jugando bien Neymar y Mappé también tiene los goles. Sergio Ramos, suplente por piloto. Vale, creo que no lo tenía. Bueno, yo no lo compro. Mira apagadito, me decido la asistencia, hay tres golenas oficiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si llego a subir un clásico. Gracias por ver el video. Si lo escriba ahí. No lo voy a sacar. qué es el problema no le pienso decir que no y eso es el que dormí ¿no? Gracias Gracias ¿no? 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 ¿sabes? ¿sabes? Y el nubio, mira Que si no desciende, bueno, gracias a Dios Es que no lo ascendió, la verdad Pero yo no me ascendió a la mierda, bro ¿Ascendió a la sudamericana? What the fuck, ¿por qué? No le fue bien, creo yo Cago culiando nuestro No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está cargando? Vamos a ver el video. Gracias. 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 no sé si llega al otro partido lo creo creo que no pero bueno y 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 Primero de septiembre Aparece que me estaba tardando No sé por qué era Era una liga que se abre en los mercados Otro no Buonísima publicación Ayolo Otra mago Me cago No me acordaba No me acordaba de que habíamos puesto cumbia en la final de la finalísima de Qatar Acaba de ver la cumbia de los trapos en la final de Francia Mirá hasta donde me llevo la cumbia Hasta los árboles chotos A mí no me gusta la cumbia Horrible Horrible Cumbia de antes sí En los años 90 El 2000 El 2002 Después la cagan Porque aparecen un montón de negros Negro en buen sentido No es negro De negro de mierda Negro en buen sentido Espero que no me bloquee el tweet Porque decía eso Pero era triste razón No me gusta la cumbia 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 Gracias. Hacemos 8. Tampoco venimos tan mal. Podemos haber venido peor. Se me venía entrenando mal. Quejasos. Un cajetudo. Los jugadores son así. ¡ Спасибо! Gracias. 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 Muchas gracias. Es que no voy a llegar al partido. Che que cagada. como nadie te podría irme y miría pero bueno no va a dar tiempo a llegar a las 11 ya al gimnasio sino en el guiante y 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 i i i i i i i i a toda costa de resuelto quiere ser el campeón bolón pero a toda costa preferencia que va perdiendo cuatro partidos y el otro uno ¿qué le queda a la reserva en toda esta? no falta jugar con ellos si le gana va a quedar puntero si le gana un chico lo vamos a dejar por acá mejor porque aunque el ginásio lo voy a pasar el domingo el sábado el domingo y el vamos a dejar nunca pude ver si era el ojo de la chica de esta bola pero tremendo ojo tiene voy a checar esta bola eh Gracias. 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 ¡Supendo! 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 voy a guardar un comisario suena así ahora me suena así no sé qué onda voy a guardar y lo voy a dejar por acá porque la verdad que tengo que ir al gimnasio no es por nada chicos así que bueno lo voy a dejar por acá no hay nadie para hacer el ray hoy así que F, boludo así que un beso enorme, 2.45 no es nada mal yo me retiro por hoy todos los links lo tienen acá en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat TikTok, que lo mismo y bueno lo dejo chicos, hasta luego gente que le vaya súper bien, tengan un lindo miércoles lo dejamos por acá pero tal vez lo he subido en YouTube como siempre y en Facebook porque lo hago directo ahí adiós gente que le vaya bien chao hasta mañana bueno que voy a poner la camarita pero yo me olvido así que no hay nada mal más que no hay nada mal Gracias.